Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Hermanos y hermanas, la bendición de Dios les acompaña siempre, especialmente en este día, en esta jornada. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Muchas gracias por dejarnos también saber sus inquietudes, sus opiniones. Nuestro interés es siempre llevar un mensaje, el mensaje del Señor a todos ustedes o resaltar algún personaje de la liturgia que llega particularmente a nuestro corazón y es ejemplo de vida para todos. Por eso hoy, esta introducción es válida para decirles que hoy quiero que hablemos del Santo del Día y el Santo del Día es Santa María Magdalena. ¿Y por qué quiero destacarlo? Porque en la Iglesia hemos sido injustos con el personaje de María Magdalena. La hemos considerado siempre la ramera, la pecadora, etc. Y en realidad ha sido una interpretación quizás equivocada de la Palabra de Dios, seguramente una interpretación equivocada. Por eso la Iglesia misma se ha encargado de restaurar esa figura de María Magdalena como ejemplo de seguimiento de Cristo. De hecho, permítanme leer aquí de mi celular de la página del Vaticano, digamos, una nota que quiero destacar y que quiero compartir con ustedes. Y es María Magdalena, apóstola de los apóstoles. La Iglesia quiere que ahora María Magdalena sea considerada apóstola de los apóstoles. El arzobispo Artur Roche, secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, explica el significado del decreto por el que a partir de ahora María Magdalena será festejada litúrgicamente como el resto de los apóstoles. Es una gran noticia decir que María Magdalena sea festejada litúrgicamente como el resto de los apóstoles porque fue la gran apóstola. De hecho, en el Evangelio de hoy de San Juan capítulo 20, leemos que la primera persona que recibió el anuncio de Cristo resucitado fue María Magdalena. Una mujer, una mujer cuya dignidad, debemos decir, está siendo rescatada de alguna manera. Como también tenemos que seguir en la lucha porque la dignidad de la mujer sea cada día rescatada y las sociedades tienen que ir hacia allá. Pero me parece muy importante resaltar esto porque María Magdalena fue la gran apóstola. Por mucho tiempo no la consideramos así en la iglesia. Por mucho tiempo la consideramos como si aquella mujer que el Señor sanó, que se convirtió. Y eso también es un mérito. Pero en realidad se le consideraba, digamos, la ramera, la prostituta, etc. Eso posiblemente no fue así. Entonces, qué bueno que los nuevos estudios de la Biblia, que la misma iglesia se ha encargado de rescatar esa figura de María Magdalena como esa mujer apóstol que estuvo con Cristo en todo momento, incluso más que sus apóstoles, porque lo acompañó hasta la cruz, porque siguió atenta a Jesús incluso después de su muerte y por eso recibió el premio de recibir en primera persona la noticia de la resurrección. Esa búsqueda de María Magdalena, esa búsqueda constante del Maestro, esa búsqueda constante de Dios fue premiada con el encuentro con Cristo resucitado. Y ella fue a anunciarlo, fue y lo dijo a los discípulos, salió a anunciarlo a todas partes. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y está resucitado. Esa es María Magdalena, un gran personaje, un gran ejemplo. Las mujeres, también hoy en la iglesia, son grandes apóstoles, grandes apóstoles. Y yo creo que la iglesia debe mucho de su evangelización a la mujer. Un saludo para todas las mujeres, especialmente en este día y que el ejemplo de María Magdalena reavive nuestra fe en Cristo Jesús. Feliz jornada para todos. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com